Y pues en este vídeo vamos a aprender cómo rellenar los bastidores, esto es por si tú en algún momento tienes algún proyecto similar o reparaciones de puertas que tengas que recortarlas. Esto pasa mucho siempre, por ejemplo con las puertas de Home Depot que tienes que recortar o alguna puerta que por ahí el cliente pues no hubo mucho presupuesto y las encontró por ahí en las chácharas, puertas viejas y te las mandan que las adaptes a su marca. De su puerta, entonces esa técnica te va a funcionar y pues también es un principio básico de la carpintería. Pues amigos aquí ya sacamos a medida esta puerta o tenemos que rellenar este bastidor con una tira, entonces lo que te decía tenemos aquí pues el bastidor que no se interrumpe, entonces tenemos que volárselo a como de lugar, vamos a comenzar a hacer este proceso. Pues bueno amigos aquí la técnica. Si es que no tuvieras tú un router, pues yo aquí te recomiendo que lo hagas con el serrote, pues como lo viste es una de las formas es agarrar primero inclinación, ahora más o menos como a 45 grados y luego ya que hayas cortado esa parte la vuelas y pues te pasas del otro lado más profundo y también inclinas tu serrote igual más o menos dándole 45, 44 grados más o menos. Te pasas de inclinación y haces tu corte y pues alcanzas a notar que ya aquí ya entra más o menos el espesor de la tira que le vamos a meter como bastidor para rellenar esta puerta. Y también hay otra técnica más rápida que lo vamos a hacer con el router y una broca en este caso recta. Siento yo que es la más rápida y pues no te vas a cansar tanto y al final de cuentas siento yo que va a ser hasta más rápido. Esto es en el caso que tú contaras con un router de ese tipo. ¡Gracias! 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 Pues amigos aquí ya cortamos estas tiras que nos van a servir como relleno para estas puertas. tenía unos peinazos de 2 centímetros de grueso ya los cortamos, ya solamente vamos a introducirlos aquí vamos a poner el cintón y con unos claritos y listo y así ya rellenamos esta parte que nos hacía falta, tiene que estar macizo porque aquí vamos a poner lo que son las bisagras, entonces esta parte tiene que quedar extremamente bien pegada hay que procurar que siempre esto quede bien pegado, bien clavadito porque de aquí vamos a sujetar lo que son las bisagras la tarjeta de la parte del tío también se�mane el detalle es un cinturón que estamos en un cinturón y lo que son los que usan es un cinturón que sea y lo que está la parte que sea es muy cinturón ¡Suscríbete! 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 Pues amigos, aquí ya colocamos la tira, ya la pegamos, la clavamos y aplicamos un poco de pegamento potente. Todo así de sencillo, corregimos, arreglamos una puerta de bastidor. Aquí solamente nos falta darle una cepilladita, enderezar ya el canto, darle una cepilladita. Y pues, no sé, si quieres un mejor acabado puedes aplicar chapa, chapacinta o en este caso hacerle como yo le voy a hacer, es darle una lijada y aplicar un poco de resanador y listo. Ya solamente vamos a preparar todo para comenzar a echarle una barnizadita, vamos a rasparlo con la lijadora y hacerle su marco. Luego colocamos bisagras y vámonos a colocar este trabajito. Pues amigos, espero que les haya servido de algo este video, sobre todo que te pueda funcionar en el momento que se tenga que utilizar esa técnica y que pues ya por lo menos tengas una idea de cómo se rellena un bastidor, una puerta en este caso. Y pues sobre todo que sea de utilidad este video en un futuro proyecto. Gracias. Gracias. Gracias.